La Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha, AFANION, ha conmemorado esta mañana en la puerta del Hospital Universitario de Toledo, el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. El acto ha comenzado con la lectura de un manifiesto bajo el lema, una mejor supervivencia es posible. La llegada de la pandemia ha evidenciado la urgencia de cuidar y atender las necesidades de los y las profesionales que conforman nuestro Sistema Nacional de Salud. Para nosotros y nosotras, supervivientes de un cáncer en la infancia o adolescencia, esta realidad lleva siendo evidente muchos años. El texto ha puesto en valor la fundamental labor de todos los profesionales sanitarios ocupados de atender a los pacientes de cáncer infantil. En él se ha reivindicado la creación de una nueva especialidad médica, la oncología pediátrica, la formación constante y el apoyo al personal sanitario para una prevención y detección temprana en la atención primaria, imprescindible para salvar vidas, así como una atención integral a los familiares y pacientes, no solo durante la enfermedad, sino también después de haberla superado, por lo que según Afanion es necesario equipos multidisciplinares coordinados. Nos da mucha alegría poder estar en las calles hoy y poder reivindicar una vez más todo lo que creemos a nivel de asociaciones, a nivel nacional, que queremos que se puede mejorar para que la calidad de vida de nuestros pequeños sea mejor. En España cada año se diagnostican 1.500 casos de cáncer infantil. El 81% de los niños diagnosticados con esta enfermedad logran superarla. En el último año, Afanion ha contabilizado 42 casos en Castilla-La Mancha, una cifra que puede ser mayor debido a que no todos solicitan la ayuda de la asociación. Sí que es verdad que hemos detectado un poquito menos de casos que nos han podido llegar a la asociación debido a lo mismo, a la pandemia, a la gente que no se quiere mover, que no se quiere desplazar y que no quiere, pero alrededor de 42 casos. Hemos conocido desde nuestra asociación. En representación de la Junta de Comunidades hemos podido ver al delegado provincial de Bienestar Social en Toledo, Maximiliano Muñoz, quien habló de su experiencia personal, con un sobrino que superó la enfermedad y que vio en Afanion un gran apoyo. Cada día se hacía muy difícil, sin embargo, gracias a la asociación nosotros pudimos llevarlo muy bien. Por eso, por supuesto, desde el Gobierno regional, al cual represento hoy aquí, agradecemos muchísimo, evidentemente, a los sanitarios y estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas, pero también agradecer a las asociaciones. La vicepresidenta de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Toledo, Ana Gómez, quiso dejar patente el compromiso inquebrantable, firme y decidido de la Diputación Provincial, para apoyar y estar cerca de los niños con cáncer y sus familias. Además, apoyó el mensaje de Afanion de reconocer a los profesionales que día a día acompañan a estos enfermos. Porque no solamente hay que sanar la enfermedad en estos centros, también hay que sanar el espíritu y estar acompañando y en eso sois los primeros. Enhorabuena a Afanion, enhorabuena a todos los profesionales del ámbito sanitario y que nos volvamos a encontrar aquí otro 15 de febrero, pero que cada vez sean menos los niños que estén afectados. El Ayuntamiento de Toledo también estuvo representado a través de su Concejalía de Servicios Sociales. Creo que es un día de reivindicación, siempre lo hemos dicho, un día de reivindicación, de visibilizar, de sensibilizar a la ciudadanía y, por supuesto, hay que seguir trabajando en prevención, diagnóstico precoz, tratamiento, investigación, porque son los pilares fundamentales para erradicar esta enfermedad y, bueno, creo que las administraciones tenemos la obligación de estar a vuestro lado para poder seguir trabajando en ello. Tras el turno de palabra, el acto se cerró con la suelta de globos biodegradables, en apoyo a todos los niños y adolescentes que hoy en día se encuentran en tratamiento y, como no, como homenaje a los menores fallecidos, consecuencia de esta enfermedad. El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, ha participado en la jornada inaugural del Foro Económico Español Castilla-La Mancha Logros y Desafíos, donde ha resaltado el modelo de negocio híbrido, eficiente y con vocación de servicio, que caracteriza a la entidad, así como la atención cercana y el trato humano como valores intrínsecos a su forma de proceder. Esos huecos libres y esos huecos libres los hemos ido aprovechando entidades que hemos practicado un modelo híbrido, analógico, entre comillas, humano y también digital, porque hoy, por ejemplo, nuestra entidad, el 51% de nuestros clientes opera a través de canales telemáticos, pero eso no quita que tengan su opción de tener personas profesionales y oficinas que puedan atenderle su demanda. El director general de Eurocaja Rural hizo una defensa a ultranza de la lucha de la entidad contra la despoblación, corroborada por el mantenimiento y apertura de nuevas oficinas, la generación de empleo y la contribución con ello al desarrollo de los municipios, con independencia de su densidad demográfica. Somos fuertes en el mundo rural, evitamos la exclusión financiera de forma real, porque yo creo que reducir o simplificar a poner unos yerros, un cajero en un pueblo, yo creo que estamos, entre comillas, menospreciando lo que es la inclusión financiera, eso yo creo que no resuelve tantos problemas como parece. Castilla-La Mancha está a la cabeza del país en energías renovables. La apuesta del Ejecutivo de García Page por implantar un modelo energético eficiente racional y medioambientalmente más sostenible ha hecho que se superen en estos momentos los 8.000 megavatios de potencia instalada de energía eléctrica procedente de fuentes renovables. Estos datos indican que el 77% del mix energético de Castilla-La Mancha está compuesto por energía procedente de fuentes renovables, 21 puntos por encima de la media del país, lo que significa que a día de hoy nuestra región podría abastecer su consumo eléctrico solo con las energías limpias que desarrolla. El índice de precios al consumo cae en Castilla-La Mancha un 0,3% en el primer mes de 2022 comparado con diciembre de 2021. La tasa interanual aumentó un 7,2%, lo que supone el mayor incremento del conjunto del país. Por categorías, la mayor subida del IPC en enero en relación con el mes anterior ha recaído en el transporte, con un 2,1% de incremento. Por el contrario, la mayor bajada se ha experimentado en la ropa y el calzado, bajando un 12,6%. A nivel nacional, el IPC bajó un 0,4% y la tasa interanual creció en 6,1 puntos. La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha colaborado esta mañana en el mercadillo solidario a favor de Afanium, en Toledo, con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil. Agudo ha puesto en valor este tipo de iniciativas solidarias, ya que todo lo que se recaude va destinado para investigación y para tratamientos médicos con el fin de luchar contra el cáncer infantil. Además, ha reconocido el gran trabajo que realizan los profesionales sanitarios para curar a estos niños, que son unos superhéroes sin capa. El Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva resolución de medidas para los centros residenciales, servicios y establecimientos de servicios sociales, que devuelven la normalidad a estos recursos en régimen de visitas, salidas y entradas de las personas usuarias. Esas limitaciones que siguen a día de hoy y que van a continuar hasta el jueves van a desaparecer y volvemos a la normalidad, a una normalidad ya muy ansiada por todos y que además confiamos en que estas medidas que se han tenido que poner a lo largo de este tiempo en esta sexta ola han sido el reflejo, están siendo el reflejo de los resultados que ahora estamos teniendo, puesto que consideramos que en gran parte han ayudado a poder limitar y contener los contagios en los centros residenciales y por tanto así poder proteger a los mayores. Además, la consejera se ha referido a los últimos datos de incidencia de la COVID-19 en centros residenciales, poniéndolos en comparativa con los que se daban hace unas semanas para evidenciar que se han reducido notablemente y por tanto es lógico que esas reducciones en contagios se vean ahora respondidas con la relajación de las medidas preventivas. Para que se hagan una idea, a día de hoy tenemos 834 residentes todavía con casos positivos y 134 trabajadores, un total de 968 contagios, pero si lo comparamos con finales de enero teníamos 2.314 contagios, es decir, la bajada ha sido notable, ha sido considerable, hemos conseguido, como digo, a lo largo de estas navidades y este mes de enero poder contener y aunque seguía habiendo contagios, porque también los había en el resto de la sociedad y de la población, sí que es cierto que hemos conseguido que no se disparasen tan exponencialmente y así poder recuperar y alinearnos con esa bajada al igual que el resto de la ciudadanía también en los centros residenciales. Bárbara García Torijano ha vaticinado que estamos alcanzando la fase final de la sexta ola y ha hecho un llamamiento tanto a las personas mayores, vulnerables, como a profesionales que les atienden a ponerse la vacuna o completar su pauta de vacunación, porque se ha visto en toda la sociedad, pero especialmente en las residencias, la importancia de que se ponga la vacuna para que sus usuarios estén realmente protegidos. La Agencia Estatal de Meteorología prevé intervalos de nubes altas y de nubes medias por la mañana con algunas nubes bajas al principio del día en la ibérica y en el sistema central que podrían ir con alguna bruma o niebla dispersa asociada en cumbres, vientos flojos con predominio de la componente oeste que serán temporalmente más intensos en el sureste. La Agencia Estatal de Meteorología